¡Qué viento hace en Castilla-La Mancha! ¡Madre mía! ¡Cómo se mueven las aspas de los molinos! ¡Estarán moliendo harina para el pan! ¡Como no hay en los camiones y en los camiones! ¡Pues al molino! ¡La luz está muy cara! ¡Sancho, prepárate! ¡Estoy viendo dos gigantes! ¡Mi señor, no son gigantes, son molinos de viento! ¡Tú no ves bien lo que yo veo! ¡Sancho, al ataque! ¡Ahora no entran chinas, entran vigas de molino! ¡A por ellos!